Bien, pues hoy vamos a aprender cómo tener pies sin callos y suaves con una mezcla de leche y sal. Muchas personas se preguntan cómo tener unos pies suaves y sin callos. Bueno, pues entonces, lo primero que vamos a necesitar son 2 litros de leche, leche de vaca, 100 gramos de sal gruesa o sal marina. Hay que mezclar estos ingredientes para acabar con esos molestos callos y así tener unos pies bonitos y suaves. El modo de preparación. Primero, debes calentar la leche, no debes permitir que hierva. Y debe quedar a una temperatura en la que sea agradable sumergir los pies en ella. Número 2. Preparar una bañera que te facilite descansar los pies de manera que puedas reposarlos allí durante 30 minutos aproximadamente. Y bueno, el siguiente paso es la exfoliación. Una vez que nuestra piel haya absorbido las propiedades de la leche, el ácido láctico haya suavizado estas zonas callosas de nuestros pies, pasamos a exfoliarlos. Para ello, procedemos a exfoliar nuestros pies con la sal, dando preferencia a los lugares más ásperos, donde suelen formarse los callos. Por ejemplo, los laterales de nuestros pies, donde se crean los juanetes, también en dedos y plantas. Y finalizado este proceso, vamos a sumergir de nueva cuenta los pies en la leche para retirar los excesos de los productos utilizados. Ahora puedes secar tus pies dando toques suaves. Y bueno, espero que haya sido de gran utilidad este video. Lo principal será que hayas aprendido a mantener tus pies hidratados y suaves, utilizando las propiedades de la leche de vaca mezcladas con sal. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Suscríbete al canal!